Por fin ya tenemos en nuestras manos una de las novedades de la colección de Lelipotience de otoño-invierno, que son estos puffs modulares, no me digáis que no es una pasada. Hoy os enseñamos por aquí el de Pablo, ya veis que en tonos azulones, pero también tenemos el de Alice, que es más en tonos anaranjados, bueno, como es el personaje, vaya. Entonces, mirad, esto se une por aquí con imán para poder abrir y cerrar la boquita y tiene un montón de posibilidades. Por aquí lo podemos abrir, se puede colocar así, se puede, lo podemos poner en plano y nos sentamos así, o incluso abierto y nos podemos sentar en este lado o en este lado, así, y mirad, queda aquí como un pequeño respaldo. La verdad es que tiene mogollón de posibilidades y puede servir como descanso o para trabajar también la motricidad cruesa y movimiento. ¿Qué más? Viene todo enfundado, a ver por dónde tengo yo por aquí las, ¿veis? Las cremalleras para poderla, quitarlo y lavarlo sin problema. Os dejamos el enlace por aquí y así veis toda la colección. ¡Gracias! Gracias por ver el video